E.M.C. Chalón Internacional impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Diga conmigo. Tiempo de restauración. De todas las cosas. Diga conmigo. Entonces. Tiempo de gran responsabilidad. Si este es el tiempo de la restauración de cosas espirituales. Entonces. La restauración del plan bíblico de una manera más acertada. Entonces es un tiempo de mucha responsabilidad espiritual. Debemos acercarnos a las cosas del eterno con mayor integridad y con mayor responsabilidad. Antes de comenzar con eso. Creo yo que es justo contarle a los hermanos de MS Chalón Internacional de la Casa de Israel alrededor del mundo que nos siguen. También. Cosas de este viaje que tuve a la bella cubita. Fue un viaje muy, muy especial. Y la isla de Cuba está en un gran despertar. Es un gran despertar lo que se está dando allí. Tenemos el privilegio de estar impartiendo en la isla como nunca antes se había hecho. En solamente el último año estamos apoyando en la transición a 12 ministerios. 12 ministerios en toda la isla haciendo transición a las raíces hebreas. Amén. Dese lo fuerte que es del eterno. Ustedes no se alcanzan a imaginar la dicha espiritual, el gozo espiritual que hay cuando te están esperando con tantas ansias para que les entregues el mensaje. Pero no es que le estamos entregando el mensaje a personas que no conocen el mensaje. ¿Dónde está la grandeza de esto? Le estamos entregando el mensaje a pastores, profetas y apóstoles. Qué cosa tan rara la que está pasando hoy. Ahora, entiendo que en Cuba por las mismas condiciones de vida es un país que permite que todavía el pueblo sea humilde. Y digan espérate que de pronto las cosas que están pasando allá afuera. Porque ellos se están dando cuenta que aquí afuera en América está pasando algo importante con el mensaje. Ellos están siendo muy receptivos con una diferencia muy enorme con el pueblo aquí afuera. Y quiero que sepan que el pueblo cubano en cosas de la Biblia es muy educado. Conocen Biblia, hermano mío. Tengan cuidado porque usted podrá decir, no, yo vivo en los Estados Unidos, pero quizás ni conoces la portada de la Biblia. Y personas allá han cogido una sola biblia que la tienen así de ancha porque todas las hojas están arrugadas. Gordas, pero de lo viejas que son, pero se la saben. Entonces, debemos ser más agradecidos con la información que tenemos aquí afuera. Porque hay gente que está restringida, pero la está aprovechando. Y eso está pasando en Cuba. Yo hice una regla de tres. O podemos hacer esta regla de tres. Si en un año 12 ministerios están en transición, el otro año pueden ser 144 ministerios que estén en transición. Este es un mensaje muy poderoso que se está filtrando de una manera especial en medio del pueblo del eterno. Porque la Torá es la justicia de Yahweh. Y ha llegado el tiempo de la justicia de Yahweh al pueblo de Dios. Amén. 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 la enseñanza anterior mía, yo sé que el hermano Santos trae unas palabras poderosísimas, el pueblo del Eterno se goza con ese cubanito de 20 años aquí, pero es un hombre que no ha sido contaminado por el cristianismo regular, él llegó a los 14 años aquí y lo único que conoció fue Torah y por eso puede hablar de la manera que habla y nos estamos dando cuenta que el Eterno está trayendo mucha juventud a la Torah que no está viciada de una información que tiene al pueblo de Dios atorado el pueblo que ya ha pasado por otros gremios está atorado, en cambio estos vienen a recibir Torah de una manera más genuina, jóvenes que solamente se enfocan en la información de una forma superior a la de nosotros, yo les decía que para que pudiera venir el Mesías tenía que primero restaurarse todo y leímos los versículos, hablábamos de que el encargado de la restauración de todo es alguien antes de que venga el Mesías, ¿quién? muy bien Elías, cuando vemos a Elías en el plano bíblico se le estableció una palabra que él es el que prepara y deja todo listo para la venida del Mesías vamos a Isaías capítulo 40 para que podamos tener constancia de lo que les estoy diciendo cuando lo tengan me van diciendo amén Isaías 40 del 3 al 5 voy a leer porque hay buena buena información ahí voz del que clama preparen en el desierto un camino para Yahweh enderecen una carretera en la soledad para nuestro Elohim ojo con esto que se rellene todo valle que se rebaje todo monte y toda colina que lo que es áspero se convierta en llanura y lo escabroso en amplio valle eso es restaurar eso es cambiar eso es hacerlo diferente yo les hago una pregunta para nosotros poder rellenar valles derribar montes y colinas todo lo escabroso dejarlo planito y todo lo que está así como mal ubicado quede totalmente plano que necesito maquinaria retroexcavadoras aplanadoras imagina la maquinaria para dejarlo todo plano versículo 5 entonces después de que todo se restaure se ponga de la forma correcta entonces aparecerá la presencia de Yahweh y todo mortal juntamente la verá Yahweh se va a dejar ver todo mortal le verá porque ahora la firma del eterno porque la boca de Yahweh lo ha hablado esto es una firma muy potente es una forma desafiante de decirle al lector yo lo dije y yo se lo voy a cumplir para que esto suceda es indispensable que nuevamente la voz del profeta pero no el profeta que usted conoce hoy no la tracamanada de títulos proféticos que hay hoy por todo lado porque todo el mundo ya es profeta no es necesario que aparezca nuevamente el naví bíblico el naví el profeta de la biblia y es bien curioso porque cuando usted estudia la escritura en los tiempos correctos usted se da cuenta que a cada generación que era gobernada por un rey se le otorgaba uno o dos profetas no más cada generación donde se manifestaba un rey si al caso tenía uno o dos profetas no más para que tenga cuidado y averigüe bueno cuál será el profeta de este tiempo porque ahorita hay un como llama es un catálogo pero bravo y todos con el título pues rembombante quien es este naví es el que habla de parte de Yahweh no es el que habla de parte del deseo de las personas porque es increíble como estos profetas de hoy se le acercan a las personas y saben que es lo que la persona quiere de verdad que Dios le habla eso es lo que yo necesito una cosa impresionante y hay gente tan atada a esas promesas que dicen yo no la suelto porque es que Dios me habló o alas se cumpla porque el verdadero profeta lo que hace es traer palabra de parte de Yahweh y es especialmente para que esa generación vuelva a la Torah y al mandamiento usted lo ve eso está en la Biblia yo no me lo estoy inventando recuerdan los montes retroexcavadoras aplanadoras una maquinaria tremenda vamos a transportar esto esa misma maquinaria potente que sale de la boca de un profeta para derribar no 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 vamos a leerlo Jeremías 1 vamos a leerlo porque aquí le voy a decir la voz de un profeta lo que hace espérate espérate que yo te voy a mostrar lo que es la maquinaria pesada de un profeta Jeremías 1 versículo del 5 al 10 cuando lo tengan me dicen amén Jeremías está del antico de Isaías dice Amén Baruj Hashem mire lo que se dice de un profeta de ese calibre antes de que yo te creara en el vientre te elegí antes de que nacieras te consagré te nombré profeta concerniente a las naciones entre las palabras parciales que hoy se dan a todos nos dijeron que todos teníamos eso a todos nos han dado esta palabra hermano el eterno a usted desde el vientre los separó para ser profeta entre las naciones y no alcanza ni a llegar a predicar a Jailía pero eso si le mete en la película de que usted fue conocido desde el vientre y que usted le va a predicar a todas las naciones usted se lo cree a veces usted tiene que aprender a ser honesto y decir no yo no me veo predicando las naciones pastor entre todo el gremio de pastores de MC que yo tengo bajo cobertura bendito el eterno solamente uno ha tenido los pantalones decirme pastor llevo pastoreando seis años pero yo sé que yo no soy pastor como así si pastor y gracias a Dios estoy llegando a este ministerio porque le informo de una vez que yo no soy pastor yo soy misionero así es que prepáreme porque me tengo que ir para otro lado pero hoy hay una idea que todo el mundo es lo que el otro le dijo que era y esto es un llamamiento divino porque porque cuando este profeta de la biblia es visto desde el vientre de su madre es conocido y separado desde el vientre para qué sirve sigamos yo respondí oh adonai Yahweh mira que no sé hablar porque soy todavía un muchacho versículo 7 pero Yahweh me dijo no digas soy todavía un muchacho sino ve a donde quiera que te envíe y habla todo habla todo lo que yo te mande no tengas temor de ellos no les tengas temor porque yo estoy contigo para librarte declara Yahweh Yahweh extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Yahweh ahora pongo mis palabras en tu boca que hacen las palabras de Yahweh en la boca de un profeta separado desde el vientre para cumplir la voluntad de Yahweh versículo 10 mira en este día te nombro sobre naciones y reinos para arrancar y derribar para destruir y derrocar ay 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 pura catapulta retroexcavadora usted usted arranca montes usted todo lo que está así tosco usted lo desbarata y lo pone liso limpio y usted no va a tener miedo de derribar de destruir de sacudir de desbaratar no tenga miedo eso es un profeta porque es la única manera de que Yahweh pueda venir Yahweh no va a venir porque el profeta te diga que vas a tener casa carro y beca Yahweh no va a venir porque el profeta te mostró que ibas a tener trillizos Yahweh no va a venir porque el profeta te mostró que la casa enseguida también será tuya a eso no viene el profeta de Yahweh viene a derribar y arrancar a destruir y a desbaratar a eso viene el profeta de Yahweh sigamos porque es necesario arrancar y derribar porque es necesario destruir y derrocar aquí hay una palabra derrocar derrocar esta es maluca porque ya entra en política yo no digo voy a derrocar este monte yo no digo voy a derrocar esta pared voy a derrocar esa autoridad voy a derrocar ese liderazgo voy a derrocar esa forma de autoridad a eso vino el profeta y para que se hace todo esto diga conmigo ticum corrección para arreglar porque porque este profeta aparte de derrocar de desbaratar de destruir de acabar con lo que hay y ponerlo todo llanito luego viene a edificar y a plantar es un gran arado el que está haciendo él va a poner una llanura bien arada para sembrar poderosamente y edificar poderosamente en ese lugar preparado ese es el trabajo de un verdadero profeta para que Yahweh pueda venir por su pueblo se lo estoy leyendo en la escritura amado hermano no existe otro tipo de profetas que digan porque la copa se va a quedar en Argentina me mostró el señor no porque tengo la autoridad para derribar este huracán eso es lo que hoy a ver quién da quién le da pues al todos los profetas adoradores que salieron en los videos de un adorador que hace poco lamentablemente falleció de cáncer y todos hablaban palabra profética de sanidad porque el señor dice porque la voz del profeta dice y la sanidad se establece en el nombre de Jesús y el hermano murió la voluntad del padre amado es la voluntad del padre no te metas ahí Yeshua con todo el poder que tenía le avisaron de Lázaro y le dijeron dos días antes de que se iba a morir está mal pudiera haber dicho no no lo mismo que dije con el centurión vayan que ya se levanta no no si se tiene que morir que se muera pues se murió él me evitó la muerte si se tiene que morir pues que se muera ah que después lo iba a resucitar es otra cosa pero él podía haber frenado esa muerte lo que hoy se puede ver como un deseo personal de querer detractar opacar un mensaje porque de la forma en que yo hablo a veces pudiese sonar no se le tira a toda esta gente muy duro yo vine a hacer una tarea en esta tierra yo vine a hacer una tarea y el eterno me entregó un mensaje de restauración que lo voy a enseñar a los cuatro rincones de la tierra delante del que tenga que enseñarlo así el sistema moderno se oponga y no quiera las raíces hebreas que enseñan al pueblo de Dios que tiene que volver a la Torah así nos digan legalistas judaizantes yo en estos días meditaba en Cuba pastor eh padre yo que hago es que la palabra legalista es muy fuerte judaizante y me venía mi espíritu es que el judaizante más grande que ahí se llama el ruajacodes el espíritu más judaizante que existe se llama el ruajacodes el espíritu de santidad porque el espíritu de santidad es el espíritu del mesías y el mesías es un judío y la salvación viene de los judíos quien es el espíritu judaizante el espíritu del machía alejo compartía el miércoles porque 10 hombres de las naciones se pegarán de los sit de un judío porque 10 hombres de las naciones está hablando de las 10 tribus dispersas se pegarán de los sit sit de un judío cual judío Yeshua Hamashia todos nos vamos a pegar de esos sit sit el espíritu más judaizante que existe es el espíritu de santidad porque nuestros hermanos judíos hasta el día de hoy han guardado su mandamiento entonces eso me llenó de tranquilidad allá en el sector del cotorro porque nos quedamos en el sector del cotorro en la habana tradicionalmente el cristianismo evangélico está operando bajo las raíces católicas de la fe de desobediencia el movimiento de nosotros es raíces hebreas de la fe bíblica pero todo lo que ha sido desengranado y viene en la línea católica pertenece a las raíces católicas de la fe de desobediencia todo ministerio que dice ya no hay que hacer eso eso fue abolido eso ya no va pertenecen al gremio de las raíces católicas de la fe desobediente apunten ahí frase legendaria del pastor Diego Higuita en el 2019 nuevo movimiento la voz del profeta de un profeta como el yahu porque vamos a entender porque yo siempre les estoy diciendo que tú y yo estamos operando bajo el poder de Elías no soy yo el profeta es toda la casa de Israel la que está bajo el poder de Elías somos todos nosotros los que vamos a hacer una aplanadora una retroexcavadora todos juntos aplanando el camino para la venida del mesías somos todos nosotros ese profeta porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en el mesías aquí estoy viendo yo la retroexcavadora aquí estoy viendo yo la caterpillar que va a derribar un pueblo unido preparando el camino del mesías esta voz profética de el yahu recibe la orden si usted es un profeta de yahweh usted primero tiene que aprender a arrancar y a derribar a destruir y a derrocar ay pastor pero es que me da una pena con la familia lo de la navidad usted no es capaz de derribar ese arbolito de navidad mi hijo si uno es capaz de arrancar de su vida y de su familia esa tradición no pretenda ser de los que van a cambiar el sistema para recibir al mesías porque hay que arrancar la tradición hay que derribar esas fortalezas mentales culturales que usted trae de su país y de su nación usted tiene que destruir el sistema religioso que le enseñaron y derrocar el liderazgo que le enseñó esas situaciones eso es necesario si usted lo quiere hacer pero es que es difícil porque vamos a ver qué le pasó a elías elías vamos a ver qué le pasó elías vamos al primer libro de los reyes porque decirlo es muy fácil pero yo sé que es difícil primer libro de los reyes capítulo 18 elías del que estamos hablando con el que nos estamos identificando en esta fase de restauración un pueblo la casa de israel que está siendo restaurada en los cuatro rincones de la tierra operando bajo el poder de elías arrancando y derribando destruyendo y derrocando ese debe ser el espíritu de esta casa para lograr el propósito del eterno pero debemos aprender los números de elías que le pasó a elías versículo 21 18 21 primero de reyes capítulo 18 versículo 21 eliyahu se le acercó a todo el pueblo y le dijo a todo el pueblo a cual pueblo al pueblo israelita estaban comandados bajo a capa y le dijo a todos los israelitas hasta cuando van ustedes a seguir vacilando entre dos opiniones hasta cuando hasta cuando hermano vas a seguir vacilando entre dos posiciones si Yahweh es el haelojín síganlo y si lo es Baal pues síganlo pero el pueblo no respondía nada ¿cómo hacía el pueblo? ¿cómo hacía el pueblo? para que eso saliera ahí en el micrófono en esa época elías no tenía problema pero el pastor Diego Higuita en estos tiempos vio nos vio en la internet él nos vio en facebook vio no publiques esas fotos elías no tenía ese problema en esa época él decía todo el mundo viste nos vieron hasta cuando vas a estar en dos aguas hasta cuando vas a seguir tu indecisión toma la decisión o vas a seguir a Yahweh de los ejércitos o vas a seguir el mundo el sistema religioso contaminado el sistema cristiano paganizado hasta cuando es que yo respeto mucho mi pastor que tristeza que respetes más al pastor que a Yahweh que te está ordenando Yahweh te está llamando a la obediencia Yahweh te está llamando al mandamiento Yahweh te está llamando a la santidad y a la pureza pero tú dices que pena con fulano con sotano con mi madre espiritual con mi padre espiritual a ver si tu madre espiritual o tu padre espiritual derramaron la sangre en el madero hasta cuando va a estar este pueblo así sigamos leyendo versículo 22 entonces eliyahu le dijo al pueblo yo soy el único profeta de Yahweh que queda mientras que los profetas de Baal son 450 hombres cuando me dijeron el número yo dije padre claro el problema es que es uno contra 450 simple viene uno aquí hermano y 450 ya no 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 es difícil y en este tiempo la pregunta es decirle a este pueblo en este tiempo quien está mal en un tiempo donde la publicidad y los medios son los que definen quien está bien y quien está mal imagínate tú preguntándole a la gente más desinformada de la palabra del eterno en este tiempo que está bien y que está mal hoy que todo el mundo es deslumbrado a través de los sentidos los grandes espectáculos cristianos las luces el sonido las mejores bandas no importa lo que esa banda piense pero es que suenan y me hacen parar los pelos apenas empiezan a cantarle a Cristo quien le va a ganar a eso en este tiempo uno contra 450 muy difícil todo lo que hoy vemos todo lo que oímos lo que saboreamos lo que olemos lo que tocamos este tiempo es una un tiempo donde esta generación está tan deteriorada y que los sentidos de esta generación están totalmente desplazados de los verdaderos valores humanos ni siquiera bíblicos ni siquiera bíblicos porque hoy en las iglesias cristianas hoy rabinos con quipa y tali cazando a dos hombres entonces eso es libertad de género uno contra 450 sistemas diferentes no es así no espérate que son 450 una sola golondrina no hace invierno 450 y todo mundo al montón al montón una generación tan deteriorada como esta hoy en esta generación tú vales es por lo que tienes no por lo que eres así funciona esta generación pero usted y yo estamos en la luz hermano mío usted fue llamado a un camino de luz donde usted puede ver las cosas correctamente usted puede diferenciar entre el 1 y el 450 usted puede porque usted ya está en la luz primero porque conoció al mesías que es la luz del mundo y ese mesías le acabó de entregar el resto del conocimiento que es su palabra preciosa dice el salmo 119 versículo 105 luz es tu palabra en mi camino y lumbrera tus pies tienes al mesías que es la luz y tienes su Torah que es la luz porque cuando él dijo eso en el salmo lo único que había era la Torah la luz de los hombres el mandamiento de Dios eso ahorita lo vamos a entender porque todo esto forma parte de la introducción o sea todavía no tocó el versículo que hoy vamos a tratar uno contra 450 yo decía claro cada vez que llego a 200 se van 50 y la gente esperando los 450 y yo como hago si no alcanzo a llegar a 200 porque me van duro es uno contra 450 dice Yeshua que Yohanan el inmersor era Elías eso lo dijo Yeshua a mi no me echen la culpa le dijo el que lo quiera creer ese era Elías este eliyahu Hanabi en Elías que era Mateo 3 vamos a Mateo 3 para que ustedes vean la misma potencia por favor lo que yo quiero que entienda es el concepto de derribar de derrocar de destruir por eso él hablaba yo soy Yahweh de los ejércitos yo creo que el área más poderosa de los ejércitos de Israel es lo que la artillería la caballería cuando pasaban esos tanques y derribaban todo bueno el que pasó por el ejército entiende lo que estoy diciendo Mateo ¿Mateo qué? gracias por predicarme Mateo 3 del 1 al 3 primero Mateo 3 del 1 al 3 ok en aquellos días apareció Johanan el inmersor Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judá él estaba proclamando en el desierto y diciendo arrepiéntanse Teshuvá Teshuvá porque se ha acercado el reino de los cielos él estaba preparando el camino igual que lo hizo Elías este es aquel de quien se dijo por medio del profeta Isaías voz de uno que clama en el desierto preparen el camino de Yahweh enderecen sus senderos el mismo fenómeno de Elías versículo 7 al 10 pero cuando Johanan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a recibir la inmersión les decía generación de víboras hay pastores que usted es demasiado fuerte pastor cuando dice eso generación de víboras y porque me miró a mí pastor cuando dijo víbora generación de víboras quien les enseñó a huir de la ira venidera yo le hago una pregunta presénteme al primer profeta de este tiempo que ha entrado a uno de esos estadios o a una de esas mega iglesias llamando a esa generación generación de víboras desobedientes no hay no existe hay que envolverlos hay que predicarles al oído y rascarles el oído con lo que les gusta hay que decirles las palabras de poder de autoridad hay que decirles aquello que van a alcanzar y crearles una cosa en la boca del estómago de entusiasmo una una expectativa de triunfo dale dale que van a poder y luego mi hijo bájese el billete y cualquiera se baja el billete yo le digo a todos estos profetas generación de víboras quien les enseñó a robarle al pueblo de Dios quien les enseñó a robarle al pueblo de Dios descarados dice la palabra ah pero esperen que no acabo vaya lo que me falta decirle a esta generación de víboras no son ustedes ustedes son de la luz le estoy hablando a esa generación de víboras que dicen ser profetas y el eterno dice que les habla y no les ha hablado que sean obedientes y vuelvan a los mandamientos de Dios y le quieren definir la vida a la gente con sus profecías generación de víboras son una generación de víboras que están secando al pueblo de Dios financieramente sigamos versículo 7 no ya les dije víboras 8 produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento y el único fruto que demuestra el arrepentimiento es volver a los mandamientos de Yahweh no existe otra forma no es haciendo una carita de yo amén yo ya me convertí aleluya de chabat en chabat de luna nueva en luna nueva de fiesta del eterno en fiesta del eterno guardando los mandamientos de mi rey comiendo correctamente no cerdo no mariscos lo que dice la escritura mientras tanto si siguen predicando de esa manera son una generación de víboras que ahora están en los púlpitos yo no miro para la puerta porque ahora empieza a hacerme cara en mi esposa va a mirar para abajo versículo 8 produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes tenemos Abraham por padre porque yo les digo que aún de estas piedras puede Yahweh levantar hijos de Abraham escuchen esto porque le está hablando a la casa de Israel lo que viene la casa de Israel es Elías se los he dicho les he dicho ustedes están bajo un poder si lo quieren creer es problema de ustedes pero ustedes están bajo el poder de Elías porque ustedes son el pueblo que va a derribar oído el pueblo que va a arrancar el pueblo que va a destruir y el pueblo que va a derrocar mire lo que dice el 10 y esto es para todos los que están en las raíces hebreas el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles esta vez somos una herramienta de corte una herramienta que derriba pero no va a derribar a la mitad del tronco está puesta aquí abajito lo único que va a quedar es lo que está debajo de la tierra la raíz porque desde ahí va a arrancar el tronco y usted es el hacha usted es la herramienta que arranca usted es la herramienta que derroca usted es la herramienta que tumba y destruye y la paracha que nos decía que cuando estamos en estos tiempos de guerra que es lo único que está autorizado el pueblo el pueblo de Dios para derribar en los árboles los que no dan fruto y como no tienen frutos dignos de arrepentimiento usted es esa herramienta del eterno el hacha de Elías que está puesto en la raíz esos son las raíces hebreas somos el hacha que ya está puesta ahí me están mirando asustado un susto mis hermanos esta hacha está puesta a la raíz para arrancar y para derribar para destruir y para derrocar ese es el espíritu de Elías ahora yo les decía la última vez que hice la enseñanza y todavía estoy en la introducción hermanos ¿cuál fue el gran milagro que hizo Johan Allen Inmersor para que le dijeran que de nacido de mujer no había uno más grande que Juan el Inmersor que Juan el Bo que hacía Tevila Tevila hoy puse un mensaje en intercesores por favor orar por el hermano Rodolfo su esposa Cecilia pide oración de manera especial su corazón está trabajando al 25% y allá me le aparecía ahorita por eso no di la clase yo no sabía quién es ella allá llegó el pastor Diego Higuita cristianos de años con raíces católicas y llegó el hacha de las raíces hebreas y ya están listos para Tevila toda la familia porque ese es el milagro más grande que el pueblo de Dios vuelva a la obediencia aquí hermanos si usted viene cojo ciego mudo a que yo le devuelva yo no hago eso mi trabajo es que usted se vuelva obediente siendo cojo ciego y mudo hay otros ministerios que levantan al cojo que le devuelven la vista al ciego que le abren los oídos al sordo hay otros este no este le enseñamos al cojo al ciego y al mudo a que sea obediente a que guarde los mandamientos del eterno porque el que trae la sanidad es él no yo simple así es que se debe predicar el evangelio así es que se debe predicar la verdad y el día que pase un milagro el pueblo solamente le va a dar gloria y honra al rey de reyes y señor de señores porque fue él en medio de un pueblo obediente la gran cruzada de sanidad en el hotel yo no sé qué la gran jornada de sanidad en el estadio ¿por qué no lo hacen en el Jackson Memorial? ¿por qué no hacen la jornada de sanidad y milagros en el piso de oncología? todos los que nos están viendo por los medios están invitados a todos los ministerios de MS Chalón Internacional en América por el momento solamente estamos en América para que se unan a la jornada de Tevilá que tenemos antes de las fiestas del otoño antes de John Terúa estamos en cada congregación desde la Argentina hasta aquí hasta los Estados Unidos llevando a las personas al Tevilá correcto que se sumergan en el nombre correcto en el nombre de Yeshua porque el que no se sumerga en el nombre de Yeshua los pecados no le han sido lavados no ha sido limpiado su pecado no ha sido quitada su culpa porque solamente hay un nombre en el cual los hombres serán limpios y sanos en el nombre de Yeshua los que lo sumergieron en piscinas en estanquitos me van a echar de aquí también la escritura no dice que hay ríos mares lagos aguas vivas aguas que corran que broten de la tierra y si no usted todavía no ha sido injertado al olivo verde cultivado Israel usted es un prosélito pero no ha sido injertado en Miami estaremos haciendo esta jornada de Tevilá quiero que lo pongan ahí los digitadores en Collins y la 72 Street a las 7 de la noche nos daremos cita el viernes 27 para que toda persona en el sur de la florida que diga pastor yo quiero empezar con el Tevilá yo quiero sumergirme correctamente los esperamos el 27 de septiembre viernes a las 7 de la noche en Collins y la 72 Street para que usted se ha sumergido correctamente nosotros somos un ministerio que no está buscando llenar la congregación nosotros fuimos llamados a traer la gente al reino ese es el trabajo de Elías bueno ahora si esta era la introducción vamos al pasaje famoso de los profetas porque hay versículos que los utilizan como efectos especiales al final de la predica con este cerramos ofrenda mesida y todo el mundo corriendo allá Alejo era el que estaba diciendo esta mañana en la enseñanza se tiran al suelo que tiren los billetes encima del profeta la otra llega y coge un manto y que cojanlo así una sábana y lleven eso ahí no tristeza ver eso cuál es cuál es el versículo más mal utilizado que voy a presentarles hoy el famoso Josué 1 del 5 al 9 porque con ese hay un cierre de broche de oro que tú crees que vas a coger el mundo con las manos vámonos para Yehoshua Josué 1 del 5 al 9 ahora quiero leerles el versículo 5 y el versículo 9 y se van a dar cuenta que es como un paréntesis que dice lo mismo el versículo 5 dice nadie podrá hacerte resistencia mientras viva como estuve con Moshe así estaré contigo no te fallaré ni te abandonaré así empieza ese pasaje y lo cierre en el 9 diciendo lo mismo lo que te encargo es que seas fuerte y resuelto no te atemorices ni te desanimes que Yahweh tu Elohim estará contigo a donde quiera que vayas que le estaba diciendo a Josué mi hijo lo que usted va a hacer no es fácil porque usted también va a ir a derribar y a destruir a derrocar usted va a tumbar todas esas naciones que están en el lugar donde yo voy a poner a mi pueblo era el comandante en jefe de los ejércitos de los escuadrones de Israel que por 14 años tomaron posesión de la tierra de Canán y derribaron las 7 naciones que vivían allí Josué varón de guerra así es nuestro eterno varón de guerra quería presentarles ese paralelo es como un paréntesis ese paréntesis en el versículo 5 en mi corazón cruzó con la palabra que les dije ahorita vuelvo a leerlo nadie podrá hacerte frente perdón nadie podrá hacerte resistencia mientras viva como estuve con Moshe así estaré contigo no te fallaré ni te abandonaré el hacha está puesta la raíz el hacha está puesta varón mujer de Dios que me escuchas el hacha está puesta y es tiempo de derribar es tiempo de destruir es tiempo de derrocar lo que no es de Dios porque hay que preparar el camino para la venida del Mesías eso lo hace el espíritu de Elías el cielo lo retiene hasta la restauración de todas las cosas nosotros en el espíritu de Elías tenemos que restaurar todo esto para que El venga versículo 6 pongan atención necesito un ejemplo hermano se me fue Manuel venga pues Manuel venga pues vayan por favor a Lucas 24 44 yo les tengo que hacer esto esto cada ratico lo hago en los grupos porque si no no entienden aquí lo voy a entregar los tres rollos de la Tanakh esta es la Torah este es el rollo de los profetas y este es el rollo de los ketubin los salmos así andaba el rabino no así no así eran rollos venga para acá esto va a ser un rollo aquí el rollo de la Torah así se escribía el rollo de los profetas y el rollo de los salmos así salía el rabino se los compruebo Lucas 24 44 yo se los voy a comprobar por boca del Mesías Yeshua cuando lo tengan me dicen amén Lucas 24 44 y les dijo esto fue lo que se les hablé estando aún con ustedes que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torah de Moisés en los profetas y en los salmos cuál es la escritura que Yeshua identificaba estos tres rollos cuando él dijo esas palabras lo único que estaba escrito era lo que había establecido proféticamente el eterno sobre el Mesías en la Torah en los profetas y en los salmos esa es la escritura alguien me decía pastor entonces el Briharashah es un Midrash si son comentarios que confirman que lo que vino a ser Yeshua anunciado desde la Torah desde los profetas y de los salmos él lo cumplió pero esta es la escritura esto se conoce como la Tanaka no es un antiguo testamento porque hasta que se escribió esto el que lo había escrito no se había muerto por lo tanto no es un antiguo testamento porque el testamento lo dejó muerto y en el antiguo testamento todavía no se había muerto era la antigua alianza el pacto de Dios con su pueblo aquí estaba el pacto de Dios aquí levantó a los hombres que corregían al pueblo cuando se habían alejado del pacto de Dios y los libros de sabiduría poéticos aquí estaba vuelvo y leo el 44 y les dijo esto fue lo que les hablé estando aún con ustedes que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torah de Moisés en los profetas y en los salmos están listos para el siguiente versículo los que están por internet hoy el eterno entonces les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras hoy se les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras hoy fue el día de muchos entender las escrituras ahora porque era necesario que yo hiciera este ejemplo acá volvamos por favor a Josué 1 volvamos vamos a Josué yo quiero que usted en su biblia ubique bien a Josué no a aquel el de rosado allá es Josué pero no a ese a este Josué Yehoshua diga conmigo midot medidas quiero que sepan que todos los textos bíblicos tienen medidas que usted no puede violar hay palabras que van hasta cierta parte hay palabras que llegan hasta cierto lugar hay palabras que son aplicadas hasta cierto momento y cierto punto midot usted no puede ir más allá de lo que está escrito primera de corintios 4 6 tengo que ir primero allá para que usted haga el ejercicio de pablo voy a hablarles como lo diría pablo rap saul hermanos todo esto lo he aplicado a mí y apolo como ejemplo por causa de ustedes para que aprendan por medio de nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito a no pasarla usted no puede ir más allá de lo que está escrito la torá génesis sexto levítico número y deuteronomio los profetas y los salvos ok cuál es el último libro de este rollo de la torá deuteronomio de barín deuteronomio esto es lo que conocemos en el catolicismo cristiano como el pentateuco pero está la torá los mandamientos de dios después de esa torá siempre ha permanecido en el mismo lugar porque no lo pueden cambiar el que siguió a moisés el sucesor de moisés no podían poner a isaías no podían poner a jeremías no tenía que ser el que le recibió la autoridad al que movió la torá a moshe quien era joshua entonces lo que yo les voy a leer está en este rollo en este por lo tanto este rollo no lo necesita lo que yo les voy a leer de josué está en este rollo y en donde en el primer capítulo por favor el primer capítulo tengamelo acá porque el resto no se ha escrito lo que yo voy a leer de josué capítulo uno está en esta hojita porque el resto no se ha escrito y solamente está escrito este rollito aquí para que me lo vean en Rusia nos están viendo en Rusia y nos entienden no sé cómo pero nos entienden nos están llamando gente tengo una hermana me dejó paralizado se llama Angélica Gal está en Alemania Angélica bueno Angélica Gal Alemania bueno perfecto la contacto y me dice pasó aprendiendo eso y de dónde es usted no yo soy no de Rumania de qué y usted porque habla también el español porque viví 15 años en España pero yo soy rumana y llevo sus enseñanzas y quiero que me enseñe porque ya entendí este camino Angélica Gal por todo lado el espíritu de Dios está haciendo su trabajo cuando voy a leerles esto usted solamente puede tener en su mente una realidad una medida que cuando se dijo las palabras aquí en el capítulo uno del segundo rollo solamente se está diciendo esto porque el resto no se había escrito lo único vigente que había era el rollito de la Torah ahora leamos porque ya recibimos la revelación de la verdad ahora vamos a entender las escrituras con la medida correcta lo vamos a leer de dos formas porque tú tienes que ver a Yeshua en todo lado primero vamos a leerlo para nosotros para nosotros sé fuerte y resuelto ven que todo lo que hemos hablado hoy de acuerdo al carácter de Elías de acuerdo a lo que Elías tenía que ser tenía que él solito enfrentarse a 450 tenía que ser que y que más resuelto valiente son 450 contra mí es lo mismo estoy en el mismo contexto y te está diciendo a ti sé fuerte y resuelto porque tú le repartirás a este pueblo la tierra que le juré a sus padres que les asignaría o que estoy leyendo aquí aquí está en sistema brailler después les explico el chiste pero tienen que ser muy fuertes y resueltos a observar toda que hay que observar toda la Torah vamos a hablarlo en los términos con que nos han predicado los últimos 1800 años fuerte y resuelto para observar toda la ley porque la palabra que de moda en ese versículo es ley no Torah ley y cuando el predicador dice esto el de hoy levanta toda la biblia es correcto o incorrecto incorrecto porque lo único que estaba escrito era el pentateuco él no puede decir y este libro de la ley nunca se aparte del mundo aleluya pues no pues no porque no es este libro de la ley es este libro de la ley el pentateuco pero todo el mundo lo tienen con que esta es la ley de dios esta no es la ley de dios esta es la ley de dios medida midot sigamos me gustan esos efectos especiales pero tienes que ser muy fuerte y resuelto a observar toda la Torah la ley que mi siervo mochete ordenó no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito a donde quiera que vayas esta se quiere éxito es esta no esta es esta ahí ahí no había nada más en ese momento estoy leyéndote esta paginita eso no existía todavía versículo 8 que este libro de la ley este libro de la ley este no este porque según el mensaje de los que dicen que este es el libro de la ley los están enseñando que la ley fue abolida entonces no tienen derecho ni siquiera a llamar a esto ley como tú le vas a decir a un pueblo que la ley fue abolida y vas a cerrar una de tus predicas millonarias para luego decir que este es el libro de la ley si tú mismo le estás diciendo al pueblo que la ley fue abolida cínico esa es la realidad sigamos que este libro de la Torah nunca cese de tus labios este sino que lo recites de día y de noche para que observes fielmente todo todo lo que está escrito en el todo todo si hermano aunque les duela son 613 mandamientos es todo lo que está escrito en el la verdad es esa aquí hay 613 mandamientos yo no tengo la culpa yo no lo escribí les cuento que esa es una realidad y si usted no reacciona no es mi problema pero si usted va a escuchar una predica donde le van a cerrar con ese versículo al menos que le quede el sabor que le estoy diciendo que lo único de lo que está hablando Josué 1 del 5 al 9 es de este librito acá que se llama la Torah ese es el versículo de este día que quiero demostrar que es uno de los más mal usados ahorita pero de los más famosos porque es que ese es el que levanta al pueblo esa palabra era para mí vamos a comernos una chuletica y en la esquina esa palabra es mía te voy a llevar a celebrar unos buenos mariscos ahorita aleluya eso es mío que este libro de la Torah nunca cese de tus labios sino que lo recites de día y de noche para que observe fielmente todo lo que está escrito en él solamente amado hermano que me escucha esa es la única forma no existe otra este es el evangelio de la prosperidad este este es el evangelio de la prosperidad en el nombre de yeshua recibe esta verdad recibe esta verdad este es el evangelio de la prosperidad solamente entonces prosperarás en tus empresas y solamente tendrás éxito con la Torah de Yahweh esa es la realidad del documento quédate ahí amado estás llenando mis expectativas hoy en todo en todo hoy quiero hablarle a todos los que han recibido esta promesa específica y que la tienen anotada en alguna parte la tienen marcada con resaltador porque eso no se ha cumplido la única forma amado hermano que usted puede tomar esta palabra como una verdad absoluta para usted es que usted vuelva a la obediencia a los mandamientos para que eso se pueda cumplir si no no va a pasar nada yo sé que las personas que han marcado esa palabra que se las dio cualquier otro no se han cumplido porque porque usted no ha entendido la verdad esta promesa tiene una medida y se llama la Torah no es el no es el pacto renovado no es la sangre del mesías no es el famoso nuevo testamento no es esa promesa es solamente para la Torah porque es importante amado hermano que usted reciba este entendimiento hoy está despertando un pueblo a la verdad y eso es lo que más me apasiona de predicar este mensaje porque este no es un mensaje que se está quedando seco y uno dice no este pastor lleva años predicando a o hay nadie le para bolas no estoy feliz porque cada vez que termino una predica son 20 30 y 40 mensajes desde cualquier parte del mundo empiezo yo dale respete llame al pastor jairo vaquero llame al pastor ferley jaque y ya y yo tire para allí tire para rápido y se está uniendo a este mensaje muchos pastores en el mundo porque es importante amado hermano que usted reciba estas palabras con poder diga conmigo porque soy yo contra 450 porque es elías contra 450 profetas de baal porque es uno solo enfrentándose al sistema ese es elías un solo creyente contra 450 creyentes uno que es obediente contra 450 que no quieren obedecer uno como elías que ascenderá en carros de fuego mientras 450 lo verán desde lejos uno de cada 450 creyentes verán una completa restitución uno de cada 450 creyentes en la biblia verá la completa restitución solamente 10 de 4.500 creyentes recibirán restitución solamente 100 de 45 mil creyentes recibirán restitución solamente mil de 450 mil creyentes recibirán restitución porque les estoy leyendo de esta manera porque esta es la única forma de entender lo que es un remanente un pequeño grupo de una gran extensión de amén aleluya solo un remanente chiquito recibirá la restitución me dio curiosidad y dije cuántos cristianos hay en el mundo y inmediatamente don google me dijo 2.170 millones de cristianos 2.170 millones acuérdese que la mayoría son católicos entonces cristiano el catolicismo es cristianismo quiero que sepa eso o sea en total cristianos en el mundo se tiene una estadística de 2.170 millones de cristianos entonces lo dividí por 450 entonces la novia la novia a nivel mundial que capte este mensaje solamente será de 4.822.000 creyentes 4.822.000 no quiero con esto decirle que ese es el número no estoy haciendo una proyección loca porque yo tengo algo de loco no será que yo entro entre esos 4.822.000 222.000 o voy a seguir en dos aguas o voy a seguir sin definirme será que sí será que no recibo hoy es un día para tomar decisiones porque nos estamos preparando para las fiestas del otoño no se asusten por lo que estoy diciendo simplemente quiero que tengamos un esbozo mundial general porque este mensaje está llegando a mucho rincón amado lo que yo vi en Cuba era roscodes y cierre de chabat estábamos en una finquita muy humilde solamente era el techo y sin paredes el suelo todavía los que alcanzaron los que alcanzaron a ver las fotos saben que era yo no sé si ya era cemento o pantano bien aplastado pero muy humilde y mi lucha interna fue yo vengo de los Estados Unidos y yo gano en dólares porque el ceder dice y sonará el chofar sobre las ofrendas y era primera vez que yo iba a pedir una ofrenda en Cuba y yo dudé seguí el ceder por favor una canastica y la pusieron y la pusieron en el suelo vamos a recoger la ofrenda de roscodes para que suenen las trompetas todo el mundo se paró yo veía que solamente echaban billetes de allá que yo no conozco se llenó la canastica todos dieron todos todos dieron todos dieron en total se recogieron 203 dólares si es guau yo no sabía es guau porque los 6 pastores me dijeron pastor nunca habíamos visto que se recogiera tanta ofrenda aquí en Cuba 203 dólares yo les creí fue a ellos yo les creí a ellos porque para mí esa cifra pues aquí recogemos en dólares un poco y ellos me dijeron pastor un milagro ocurrió aquí 203 dólares yo bendito el eterno bendito el eterno nosotros nos tenemos que gozar amado hermano porque somos los pocos nosotros nos tenemos que gozar porque en la parábola de las vírgenes somos las 5 sensatas porque estamos llenándonos del aceite de la verdad de la unción del espíritu y tenemos la luz de la Torah empezamos con la Torah que nos dice guarden mis mandamientos guarden mis mandamientos guarden mis mandamientos guarden mis mandamientos le dice a Josué aquí si quieres tener en éxito en todo medita en este libro de mis mandamientos y guarda todo lo que está celosamente escrito acá y prosperarás en todo aquí y quiero cerrar con la última página de la Biblia Apocalipsis 22.14 ahora en Apocalipsis 22.14 me toca leer con una Biblia Reina Valera de 1569 ¿por qué Reina Valera? porque es la más conocida pero me tocó la 1569 porque alguien le dio por cambiar el versículo y ahora en la mayoría de versículos dice todos los que estén vestidos de ropas blancas la ropa blanca la venden en Rose en cualquier parte en Walmart así no dice el versículo original Apocalipsis 22.14 cuando lo lo tengan me dicen amén bienaventurados los que ¿qué? los que guarden sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad mírenlo como cierra Apocalipsis las versiones que dicen felices los que tienen vestiduras blancas tacheso porque es los que guardan los mandamientos de Dios este es Reina Valera versión 1569 22.14 ahora voy a leer el 22.14 en la pechita porque también nos apoya dice dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad hoy he querido traer el versículo que te responsabiliza a ti como persona y como creyente de que si tú quieres ver todas las promesas cumplidas y que tengas éxito en todos tus negocios y que todo lo que hagas te salga bien y prosperes solamente puede ser si respetas la Torah de Yahweh y guarda sus mandamientos amén póngase de pie ahí donde está amado hermano gracias rabino rambán déjame ahí el otro rollito una buena forma de entender nosotros estamos en un proceso de preparación nosotros hemos entrado en los 40 días de techuvá de arrepentimiento y la mayoría de los que están aquí yo ya tengo un un concepto claro de la fe que ustedes profesan y le doy gloria al eterno a excepción de las visitas que anhelaría que la palabra del día de hoy los haya puesto contra la pared espérate que a mí nunca me habían dicho así de verdad que hoy sí sentí un hachazo en el tobillo porque esa era la idea y usted aquí salga cojo al menos pero especialmente para todos los que ven este video a través de la internet ya sea hoy o en el transcurso de esta semana eso queda en la internet si algún día tú ves este video y tú entiendes que es necesario volver al mandamiento hacerte chubá retornar de que tú formes parte de aquella novia que dice el mesías que debe estar sin mancha y sin arruga pura y limpia para la venida del mesías entonces que este mensaje sirva para que haya un retorno a la verdad de dios que haya un retorno al compromiso con la palabra y para los que están aquí en este lugar el reto es deja de andar en dos aguas deja de estar pensando en lo de allá afuera que quedó atrás y en lo que se te está presentando el día de hoy tú quieres ver el éxito el triunfo el chalón y el bienestar que el eterno promete te tienes que definir y yo ya te mostré las dos caras de la definición o vive bajo el sistema de hoy en día que promociona a los 450 viviendo como les dé la gana o tú vas a ser de aquellos que como elías esconden solamente para la gloria del eterno y perseveran fuertemente para guardar la santidad que el eterno pide en el nombre de Yeshua estamos cerrando un Shabbat yo le pido a los hermanos que están ahí que cierren sus ojos en este momento quiero orar de manera especial para que el eterno te dé la fuerza de elías para que el eterno te dé la potencia de elías te dé el carácter de elías que tú te puedas sumar al pueblo de Dios que con fuerza y con categoría con autoridad dice yo quiero ser de los que caminan en la luz yo quiero mostrarles ese video miren ese video fueron tres fotitos que me mandaron de Cuba después de que el pastor yo y yo salimos se las mandaron al pastor Javier Pérez decía pastor miren las fotos que nos mandaron cómo se está desplegando la luz de Dios en estas fotos me las mandaron hoy y yo solamente veía en esas fotos la oportunidad que Dios está trayendo a Cuba de que su luz entre pero no va a entrar en todo lado solamente en lugares específicos a pequeños remanentes él se va a abrir campo él se está abriendo campo y tú formas parte de esos remanentes pequeños yo me quedé impactado cuando vi esas fotos y yo dije sí así es que funciona el Dios que yo predico él no es el Dios de los 450 él es el Dios de Elías él es el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob y lo que más debes anhelar es tú poder decir él es el Dios de Diego y Gita él es el Dios de Robinson él es el Dios de Vicky él es el Dios de Ricardo él es el Dios de Laura él es el Dios de Melanie cada uno de ustedes a ver ese es mi Dios y usted sepa que su nombre el Eterno lo conoce porque usted ha dado una pauta de decisión usted ha decidido caminar para la gloria del Eterno usted ha decidido guardarse en la santidad que el Eterno pide para este tiempo tan especial amén Padre celestial y glorioso oro por este pueblo de una manera especial para que tú te glorifiques de una manera poderosa gloriosa que tú le des las fuerzas de Elías Padre que tú le des el mismo potencial que tuvo Juan el bautista Yohanan el inmersor de llevar el mensaje correcto para que las personas se sumergieran en arrepentimiento en Teshuvah en retorno este es el tiempo del retorno este es el tiempo de volver al mandamiento este es el tiempo de guardarnos en santidad Padre para los que por primera vez Padre de la Gloria recibieron este mensaje y se sintieron confrontados y de pronto hoy mis palabras les permite tomar una decisión y decir yo necesito caminar de esta forma yo necesito un cambio en mi vida y voy a dejar atrás el bulto de los 450 y yo quiero ser un más uno más del cuerpo de Elías yo quiero ser de esos yo le voy a pedir que ahí donde está usted levante su mano si el espíritu Elías le ha convencido Baruj Hashem Baruj Hashem Baruj Hashem Baruj Hashem Elías derrama tu poder allí Padre eterno derrama tu fortaleza en ellos llénalos de tu poder de tu fuerza de tu capacidad y permíteles Padre marcar la diferencia no solamente en sus hogares en sus sitios de trabajo de estudio en sus vecindarios Padre levántalos en este tiempo que necesitamos hacer la tarea y no es fácil tener que derribar destruir arrancar y derribar no es fácil pero es glorioso cuando tú nos permites edificar y plantar danos la oportunidad de edificar y plantar tu verdad en este pueblo en el nombre precioso de Yeshua Hamashia en el nombre precioso de Yeshua Hamashia dele un fuerte aplauso al Rey bendigamos su nombre exaltémoslo de una manera potente especial poderosa gracias Dios eterno por darnos propósito grande en esta tierra vamos a hacer nuestro cierre de Shabbat les voy a pedir a los hermanos que vayan saliendo muy en orden por el lado izquierdo de sus islas el lado izquierdo el lado izquierdo lleguito en orden luego viene la otra hilera y vuelven y entran por el lado izquierdo así bien bonitos con el pan y el vino y se vuelven a ubicar en la misma silla en la que estaban en la que estaban Mientras que van haciendo el recorrido, se me olvidó en los anuncios avisarles de la importancia de que se registren los que van a comprar el Etroc para Sukkot. La mayoría de los que están aquí ya saben cuál es el Etroc, el limón, el cítrico para la fiesta y las ramas, el Lulab. Los jóvenes van a vender el Etroc y el Lulab y empieza desde 35 dólares. Ustedes saben que Sukkot empieza aproximadamente el día 13 de octubre. Por eso le estamos avisando con tiempo porque Jacob los va a separar hasta el 4 de octubre. Después del 4 de octubre ya usted tiene que ir a buscar su Etroc y su Lulab a donde usted quiera. Pero el que quiera que le traigamos aquí su Etroc y su Lulab para la fiesta de Sukkot, por favor se inscriben con los jóvenes y antes del 4 de octubre deben haberlo pagado 35 dólares y al final tenemos después de este Javdalah en la cafetería unas deliciosas arepas rellenas de pollo pro Israel, no pollo pro Israel, sino la venta es pro Israel, puro pollo. Por los mismos Baruj Hashem, ahí está el anuncio. Recuerden amados hermanos, los que se van a inscribir para la fiesta de Yonterúa con Claudia, los que se van a inscribir para que les traigan el Lulab en la mesita de los jóvenes en la judaica. Amén. Amado, consiervo, te apoyo en el micrófono para el cierre de Shabbat, por favor. Ah, sí. Aquí está. Baruj Hashem. Diego. Tráeme a Jerónimo, ponlo acá. Jerónimo y Benjamín. Baruj Hashem. Ya vienen. Jerónimo y Benjamín. Jerónimo. Jerónimo y Benjamín. Jerónimo y Benjamín. Amado Dagoberto, ¿por qué le echamos sal al pan? Amado Dagoberto, ¿por qué le echamos sal al pan? Amado Dagoberto, ¿por qué le echamos sal al pan? Amado Dagoberto, ¿por qué le echamos sal al pan? Amado Dagoberto, ¿por qué le echamos sal al pan? Amado Dagoberto, ¿por qué le echamos sal al pan? Amado Dagoberto, ¿por qué le echamos sal al pan? Amado Dagoberto, ¿por qué le echamos sal al pan? Amado Dagoberto, ¿por qué le echamos sal al pan? Amado Dagoberto, ¿por qué le echamos sal al pan? Amado Dagoberto, ¿por qué le echamos sal al pan? Amado Dagoberto, ¿por qué le echamos sal al pan? Repitan conmigo Amados hermanos Bendito eres tú Yahweh Eterno Elohim nuestro Rey del Universo Creador de las luminarias de fuego Que nuestra semana Este iluminada Por la luz de la Torah Y por el Ruach De nuestro Mesías En todo lo que hagamos Amén Con el encendido de esta Luminaria amados hermanos Que ha terminado nuestro tiempo de Shabbat Empezamos una semana En bendición por la obediencia de un pueblo En el cual el eterno En Ezequiel capítulo 46 Promete Que él estará con nosotros Toda esta semana Bendiciéndonos Amén Bendito eres tú Yahweh Que haces distinción entre la luz y las tinieblas Entre lo sagrado y lo profano Entre Israel y las demás naciones Entre el séptimo día Y los seis días de actividad Bendito eres tú Yahweh Que haces distinción entre lo sagrado Y lo profano Y toda una congregación De bendición Dice Chabu a todo Chabu a todo Buena semana amados Una buena semana Llena de bendición del Padre Sobre sus vidas En el nombre de Yeshua Chabu a todo varón de Dios Que el eterno te guarde y te bendiga Por favor no se olviden los chofaristas Los que van a tocarle el chofar En la fiesta de John Terúa No nos podemos ir Hoy y todos los sábados Y todos los martes Tenemos ensayo Los que van a tocar el chofar Aquí están ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Chalechu, juntos declararán tristezas tu santidad. 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 Hashem que no esperábamos Alegrense, alegrense Como un gloria en su salvación Oye, oye, oye Se ha-shem que vino, lo Se ha-shem que vino, lo Nagila, nagila En ish pehavishuato, ay, ay, ay Hashem quien esperábamos Hashem quien esperábamos Alegrense, alegrense Como un gloria en su salvación Omar, de Omar, bayomahú De Omar, bayomahú Inelo, que inus, de Se, que vino, lo De Yoshieinú Dirán y dirán en el día aquel Dirán en el día aquel E aquel eterno, el oje inú Quien esperábamos nos salvará Se ha-shem que vino, lo Se ha-shem que vino, lo Nagila, nagila En ish pehavishuato, ay, ay, ay A Hashem quien esperábamos A Hashem quien esperábamos Alegrense, alegrense Como un gloria en su salvación Aleluya Bendito sea el nombre de Hashem Vuelvan ya Hashem Todos los pueblos de la tierra Shubu elay Shubu elay Shubu elay Shubu elay Shubu elay Me subo, alejen Shubu elay Me subo, alejen Shubu elay Me subo, alejen Shubu, Shubu elay Vuelvan se a etrar de todos Y él volverá tu rostro hacia los otros Hoy, 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 vuelvanse a mí, me volveré a ustedes, vuelvanse a mí Me volveré a ustedes, vuelvanse a mí, me volveré a ustedes, vuelvanse, vuelvanse a mí Vuelvanse a mí, me volveré a ustedes, vuelvanse a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cumpla el Señor los deseos de mi corazón y los propósitos que tiene para cada uno de ustedes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Halleluya! ¡Halleluya!